¡Aaron, aaron! ¡Quien me la tiró? La ven amor, la criptografía. ¡No ha survécido! Acuérdate por favor. Quieren la envidia entre maldita. ¡Por seguridad! ¡No te puedo, no 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 te puedo. Necesariamente deben de corroborar que no hay algún daño más grave. ¡No te puse, no te puse! ¡Vamos! Nos encontramos en la feria de tesalites. ¿Cuánto será? Me acordeo. Todo lo que parece que en la vida del servicio médico ha ocurrido aquí. Un problema más grave. Denle el aplauso para los señores. ¿No puede evitarlo? ¿Puedo evitarlo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya se cae la montura. Todo lo que se tenga que desechar. Hecho para entrar. Paz. Estribos. A después. A uno sobre el último, ¿no? El último servicio. Sí, el servicio se había terminado. Bien. Se monta el avance a la expediente. Denle el aplauso para ellas. Valeria Juárez. Laura Juárez. Melinda Juárez. Lesslie Gonzalo. Luisa Raquindo. Norman Martínez. Camila Juárez. Y Daniela Hernández. Ellas son las favoritas. Su capitana Valeria Juárez. Pien de. Nos mezcla. A Colman. Ahí está. Denle el aplauso para despedirlas. Por favor. Aplausos. Aplausos.